Se puede estudiar por las noches, hay cursos de noche y cursos de día. También hay posibilidad de prestar dinero del Estado para estudios con bastante buenas condiciones. Antes muy buenas, pero ahora un poco más duras. Y hay, se puede estudiar en diferentes niveles. También lo que es muy bueno en Suecia, se puede pedir excedencia por estudios de su trabajo. Y yo también lo he hecho. Entonces he estudiado cuando trabajé con otras cosas. He tenido muchos diferentes trabajos antes de trabajar de profesora. Y los participantes en nuestra escuela, escuela popular, son de origen de muchos países. Y también con escolaridad variada. Algunos con mucho, algunos con poca. Para establecerse en el mercado laboral, necesitan conocimientos. Primero, claro, en sueco y también inglés. Pero también conocimientos de la sociedad. Porque la sociedad sueca es muy moderna y todos esos conocimientos quizá les faltan. La educación sueca para adultos es muy buena. Pero claro que se podía mejorarse. Especialmente para los que tienen poca escolaridad. Gracias. Gracias.